Y lo que me encanta de esta queberia es la floración tan espectacular que a mi gusto tiene, vean nada más, no solamente nos da flores de un solo color sino que son de dos colores y es por eso que esta plantita Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Verde Suculenta, el día de hoy vamos a platicar acerca de una suculenta muy especial y que es endémica de México que es muy bonita no solo por la forma que tienen sus hojas y en sí la suculenta en general sino también por la textura de estas, tanto su tallo como sus hojas tiene una textura muy especial y además es muy fácil de conseguir, prácticamente la pueden encontrar en cualquier vivero de la zona por la que vivan y nos referimos a esta hermosa plantita que se llama Echeveria pulvinata rubí, así que si quieren saber todo sobre ella y sus cuidados los invito a que me acompañen a ver este video Y bueno amigos como ya les había mencionado, esta Echeveria pulvinata rubí es una suculenta originaria de México, específicamente del hermoso estado de Oaxaca y pertenece a la familia de las Crassolaceas, esta plantita también es conocida con el nombre de Echeveria peluda, Echeveria de terciopelo y Echeveria de armadillas esto debido a que su tallo y sus hojas están cubiertas por una especie de pelillos que le dan una apariencia como aterciopelada o velludita que es lo que pueden ver aquí sus hojas son en forma de espátula que es esto que estamos viendo y terminan en punta estas hojas forman una roseta que es muy característica ya del género Echeveria y es una suculenta arbustiva, es decir, no nos va a crecer mucho en altura máximo va a alcanzar más o menos unos 25 centímetros, pero es perfecta para inexpertos o principiantes con nuevas plantitas suculentas ya que es de muy fácil mantenimiento y realmente se las recomiendo si ustedes están iniciando en esto de coleccionar cactus y suculentas así que sin darle más vueltas al asunto, vámonos con los cuidados que necesita para que la tengan preciosa y perfecta vamos a comenzar con lo que es la luz o la iluminación nuestra Echeveria de terciopelo es una suculenta que tolera muy bien la exposición solar directa de todo el día debido a esta capita de pelitos con la que cuenta, difícilmente nuestra suculenta va a sufrir de quemaduras por el sol sin embargo, hay que considerar que si en la zona en la que viven el calor es muy intenso entonces sí es recomendable que la expongamos solamente al sol de las mañanas recuerden que también hay que considerar que el nivel de calor o el nivel de intensidad de los rayos solares no es el mismo en todos los lugares donde vivimos entonces si ustedes viven por ejemplo en una zona donde las temperaturas suben arriba de los 30 grados centígrados entonces nada más expóngala al sol de las mañanas para que no se vaya a quemar su plantita y consideren que si exponen a su pulvinata a mayor cantidad de luz solar directa lo que va a pasar es que las puntas de las hojas van a adquirir unos tonos rojizos y se van a ver mucho más bonitas bueno, claro, dependiendo de la preferencia de ustedes si ustedes quieren que sus pulvinatas luzcan un poco más verdes colóquenla entonces a semisombra pero si quieren que adquieran estos tonos rojizos entonces lo recomendable es exponerla a la mayor cantidad de luz solar directa posible y ahora vamos a platicar del riego que debe tener esta plantita lo que le vamos a dar es un riego estándar hay que regarla cada que el sustrato se encuentre completamente seco y que sea un riego profundo es decir, que le vamos a dar agua hasta que veamos que salga por los orificios de drenaje de nuestras macetas aquí solamente hay que cuidar que cuando la reguemos no se queden gotas estancadas en las hojas de nuestra pulvinata ya que por esta textura de pelitos que tiene normalmente se quedan atrapadas las gotas no se disuelven tan fácilmente y esto nos puede traer algún problema de hongos en las mismas entonces mejor vamos a regarla sobre el sustrato y como siempre una vez que llegue a la estación de otoño vamos a ir reduciendo los riegos poco a poco para que cuando estemos en invierno prácticamente la vamos a evitar regar ya que en este periodo de tiempo pues va a ser más vulnerable a que se nos vayan a pudrir o a que vaya a sufrir ataques de hongos y eso sería todo respecto al riego de nuestras pulvinatas en cuestiones de temperatura nuestras equeverias pulvinatas son unas suculentas que alcanzan su óptimo desarrollo en ambientes cálidos así que la recomendación es que la temperatura a las que la tengamos expuesta bueno la ideal sería que se encuentre arriba de 20 grados centígrados normalmente esta plantita no tolera las heladas así que hay que tener precaución en invierno si la tenemos en exterior ya que si la temperatura es menor a 10 grados centígrados pues puede ser perjudicial para ella en este caso la recomendación que les hago es que la resguarden en el interior de sus hogares o que la cubran con algo para que no le llegue el clima tal cual y la vaya a dañar hablando de sustrato para que tengamos a nuestras equeverias pulvinatas en excelentes condiciones les recomiendo que el sustrato que le coloquen simplemente drene muy bien eso va a ser la característica fundamental que debe de tener el sustrato que le coloquemos podemos ponerle una mezcla que sea 60% mineral y 40% orgánica y va a estar muy bien aquí en el canal les dejo los dos vídeos de los sustratos que hemos elaborado cualquiera de estos dos les funciona perfecto yo aquí las mías las tengo con el sustrato elaborado con arena de construcción y vean están más que bonitas así que solamente cuiden que drene muy bien y sus plantas van a estar muy sanas y hablando de fertilizaciones si a ustedes les agrada que sus pulvinatas tengan ahí un poquito de nutrientes extras recuerden que para realizar una fertilización efectiva en nuestras pulvinatas lo ideal es que lo hagamos entre el periodo de primavera a verano si vamos a utilizar fertilizantes químicos los que mejor se adaptan a este tipo de equeveria son aquellos que se ocupan para los cactus los mismos que se ocupan para los cactus lo podemos utilizar sin problema para nuestra equeveria pulvinata y en el caso de que quieran realizar un abono un poquito más orgánico podemos colocarle lo que son cascarones de huevo molido en el sustrato o también podemos regarla con agua de arroz o con té de cáscara de plátano cualquiera de estos 12 infusiones le va a servir muy bien y esto se lo vamos a colocar una o dos veces al mes y con esto nuestras plantitas van a estar muy muy bonitas aquí mis pulvinatas lo que hago yo como no me gusta mucho colocarles agentes químicos las riego uno de los riegos que les doy aprovecho para ponerle ya sea agua de arroz incluso té de manzanilla les he llegado a poner y vean que bonitas están ahora sí que las nutrimos de la forma más natural que nosotros podamos cuando queramos propagar o reproducir nuestra equeveria pulvinata lo podemos hacer por tres métodos que son los más sencillos que conozco para esta plantita que puede ser a través de las hojas de esquejes de tallo o también lo podemos hacer por hijuelos porque esta suculenta suelta muchos hijitos también si optamos por la propagación por hoja recuerden que solamente hay que cuidar que la hoja que separemos sea una hoja madura y esté sana hay que cuidar que cuando la desprendamos salga completa y al final vamos a colocarla sobre tierra para que desarrolle raíces y crezca una nueva plantita en este caso solamente colóquenla en un lugar donde no le dé la luz directa del sol pero sí reciba muy buena iluminación y poco a poco va a ir desarrollándose una nueva equeveria si lo vamos a hacer por esqueje de tallo solamente hay que cuidar que el corte del esqueje que vamos a hacer sea lo más cercano al tallo principal y vamos a dejar que estos esquejes cicatricen unos dos días posteriormente ya los podemos plantar en el sustrato y vamos a darles unos 10 días antes de darles el primer riego y poco a poco también estos esquejes van a desarrollar raíces para convertirse en otros ejemplares de nuestras equeverias pulvinatas les recomiendo que cuando hagan cortes en sus plantas tengan a la mano ya sea azufre en polvo o polvo de carbón vegetal molido para que le pongan ahí en los cortes y no tengamos problemita de que les vaya a querer entrar algún hongo o una bacteria y hay que revisar con atención como les comentaba siempre a sus plantas porque también suelen soltar muchos hijitos y si ustedes no se quieren complicar con la reproducción de hoja o el corte pues chequen cuando vean que tienen una pequeña plantita ahí naciendo de la base de la planta separenla, traten de traer raíz y con eso vamos a tener otra forma de reproducir a nuestras equeverias pulvinatas y como les comentaba al inicio del video nuestras equeverias pulvinatas rubí tienen una de las floraciones más vistosas y bonitas que existen en el mundo de las suculentas sus flores tienen forma de campana y se desarrollan a partir de tallos florales un poquito largos como pueden ver aquí donde todavía tienen hojitas de las espatuladas pero un poquito más pequeñas los colores de estas flores son entre anaranjado con amarillo y algunas llegan a tener algunos tonos rojos estas suelen florecer a mediados de invierno e inicio de primavera si tardan un poquito en abrir así que si ven que ya va a florecer su plantita no se desesperen porque cuando lo hagan van a ver que realmente son preciosas estas flores y para finalizar nuestro video del día de hoy les quiero comentar acerca de los problemas frecuentes que se llegan a presentar en nuestras equeverias pulvinatas rubí y afortunadamente déjenme decirles que esta es una de las suculentas que raramente es atacada por plagas sin embargo solamente si hay que tener cuidado de no exponerlas a demasiada humedad ya que son propensas a desarrollar enfermedades causadas por hongos si nosotros cuidamos esa parte prácticamente nuestras equeverias no van a tener mayor problema y como podrán darse cuenta esta pulvinata es una de las suculentas más bonitas que existen bueno realmente a mí me gustan muchas suculentas pero esta en particular es de fácil mantenimiento su floración es particularmente muy llamativa y se ve preciosa ya sea en maceta o en jardineras porque como es arbustiva si la ponen en una jardinera pues se las va a llenar en poco tiempo así que yo les invito realmente a que la consigan a que la cuiden ya que va a ser una muy bonita integrante de su colección y bueno amigos eso es todo como siempre espero que les haya gustado este vídeo si fue así compartanlo regálenme una reacción y próximamente nos estaremos viendo en otro vídeo más para seguir teniendo verdes suculentas hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima